No, no, no te vayas Sin antes hablarte de Jesucristo Es Él y que cambió mi vida Que creían que ya había terminado Es Él y que cambió mi vida Que creían que ya había terminado No, no, no te vayas Quiero decirte que Jesús te ama Que Él entregó toda su vida Para darte salvación y vida eterna Que Él entregó toda su vida Para darte salvación y vida eterna No, no, no te vayas Escucha por favor este llamado Él quiere perdonarte tus pecados Él quiere liberarte de la muerte No desprecies ese amor que yo he encontrado Que ahora paz y gozo Él me ha dado Yo no quiero que te vayas Decídete a cambiar ahora mismo Ya no sigas perdido en los vicios Cristo quiere transformarte ahora mismo Ya no sigas perdido en los vicios Cristo quiere transformarte ahora mismo No, no, no te vayas Escucha por favor este llamado Él quiere perdonarte tus pecados Él quiere perdonarte tus pecados Él quiere liberarte de la muerte No desprecies ese amor que yo he encontrado Que ahora paz y gozo Él me ha dado Él quiere perdido en yo Es central que yo he encontrado en uno Él quiere mejores Y calledá conadarte tus pecados Él quiere perdonarte 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 tus pecados Gracias.